El productor de la obra de teatro en Mago se dejó ver en una gala junto a la actriz Chantal Andere. Juan Torres, quien ha dado a reconocer varias veces lo admirado que está de la hija de Mijares por su gran talento, comentó lo siguiente. Y así lo dijo. Y este crecimiento, esa inquietud de Lucerito y cómo ha madurado. Y lo que ahora es Lucero en un escenario es impresionante, o sea, ella no ha medido el talento que tiene y eso es algo que me parece increíble porque la mantiene centrada, aterrizada. Pero es un diamante en bruto que si oís no sorprende. Comentó muy orgulloso. El productor siguió halagando a la actriz. Esta niña no sé qué va a hacer en un año, en dos. O sea, es algo muy fuerte lo de Lucerito, añadiendo que es muy divertida la hija de la novia de América, donde quiera que vaya.